Festeja tus 15 años, bodas, bautizos, especialidad en banquetes, convenciones y discoteca. En el Palau Restaurante, 3 modernos salones independientes climatizados, capacidad para 500 comensales, servicio de catering para reuniones familiares, comuniones, empresas, club deportivos. Reserve ahora al 93-226-6042. El Palau Restaurante. Oferta especial, banquete menú, más barra libre de bebidas, más decoración floral, más disco móvil en sala, más reportaje fotográfico, más álbum a solo 28 euros. El Palau.